Buen día, vamos a continuar hoy con Sketchware para poner la aplicación en español debemos entrar aquí al menú y aquí donde dice ajustes de idioma aquí buscamos archivos de lenguaje, yo probé el lenguaje español y le dije descargar, aquí sí lo hizo y lo aplicó de inmediato ya ven que en la otra ocasión habíamos logrado hacer esto, entonces ahí se pone el idioma en español, vamos a continuar con el proyecto que se estuvo trabajando en la sesión anterior, que fue el proyecto de la lista de ítems, si lo podemos por ahí probar vamos a correrlo, el proyecto que habíamos terminado era básicamente que poníamos aquí una lista donde podíamos escribir algo o cualquier cosa y se va regalando la lista el problema que tiene ahorita nuestra aplicación pues es que si nosotros cerramos la aplicación, voy a cerrarla aquí intencionalmente, la estoy botando y la abrimos de nuevo, vamos a buscar la aplicación de listas aquí está pues nos aparece la lista borrada todo se pierde no importa lo que grabemos ahí simplemente al volver a reiniciar nuestra aplicación simplemente todo se perdió, no se graba nada entonces lo que vamos a hacer hoy es modificar esta aplicación para que pueda grabar los datos volviendo aquí a sketch, este es el diseño de nuestra aplicación y pues vamos a empezar a hacer el proceso de grabación de datos ¿cómo se hace eso? bueno hay que ir despacio, son bastantes conceptos los que se van a ver en esta ocasión el primero es que la lista de ítems se tiene que guardar en una lista válgame de redundancia y esa lista se tiene que meter a un archivo a un archivo de configuración de lo que es la aplicación entonces tenemos que crear varios elementos que se van a ir utilizando curiosamente todos estos elementos corren bajo bambalinas por así decirlo o sea el usuario no ve que pasan todas estas cosas el programador pues si tiene que saber que existen entonces eso es lo que lo pone pues a veces un poquito enredado ok, entonces si estamos fuera de otro elemento le vamos a dar aquí al botón y le vamos a poner la opción vista como no hay ninguna vista creada vamos a crear una y a esto le vamos a llamar lista de ítems ya tenemos un guión bajo ya fue agregada por completo muy bien, esto lo podemos escoger ahí está, estamos en la lista de ítems noten que estamos aquí en la lista de ítems si ustedes quisieran regresar a la otra vista tendría que cambiar aquí a ver para ir a la vista principal entonces entrar aquí ir a vista, lista de ítems que va a haber en la lista de ítems la lista de ítems va a ser una lista temporal que no se va a ver en forma normal que va a tener esta vista bueno únicamente va a tener un textview podemos poner un lineal vertical y poner un textview ahí, vamos a regresar a la vista principal entonces le dan clic aquí afuera para volver a la vista principal ahí cambiamos a la vista principal y ahora vamos a hacer que esta lista de ítems tenga una vista customizada aquí en la opción custom view que va a estar relacionada con la lista de ítems que hicimos acá abajo este paso es muy importante entonces hemos enlazado lo que se captura aquí en la lista de ítems con lo que está en la pista custom bien, ahora con la lista seleccionada vamos a la opción eventos y vamos a poner ahí este evento de unbin custom view bien, vamos a agregar una lista vamos a agregar una variable de tipo mapa la que le damos a llamar list item item esa variable listItem que ya está aquí agregada pues nos va a manejar lo que viene siendo cada ítem que se agregue los ítems se van a agregar en una lista más grande vamos a poner ahí en lista agregar una lista de tipo mapa que se ve más listItems ok entonces noten que hice una distinción se llama lista de ítems una que se llama listItem porque una cosa es un solo ítem y otra cosa es un conjunto de ítems bien, ahora vamos a poner una instrucción de control de listas ahí en lista vamos a ponerle es esta voy a subirla bueno, un poquito en español decidiría obtener de la lista de al mapa de entonces vamos a obtener de la posición vamos a copiar esta palabra posición pueden dejarla apretada aquí la arrastran y ahí se copia la palabra posición bien de la lista ahí vamos a poner lista de ítems y la vamos a colocar en bueno, la lista de ítems o sea, simplemente la lista de ítems que está aquí se va a colocar en la lista de ítems o sea, estamos obteniendo la posición exacta de inicio entonces en el view vamos a buscar un text view set text ahora vamos a agregar ahí en variables lo que queremos ver lo que queremos ver pues es este el mapeo de la información ahí está entonces aquí en el mapa pues vamos a elegir la lista de ítems y vamos a tener que agregar aquí una variable tipo cadena que nos va a servir para saber dónde está apuntando este la información que sería ítem key ítem key pues hay que agregarlo aquí hasta ahí es este prácticamente todo lo que va en el código voy a ampliarlo aquí para que lo puedan ver un poco mejor entonces noten por ahí que lo que estamos haciendo es básicamente obtener la posición de la lista y apuntar a la última posición la idea es que si la lista ya tiene información podamos colocarnos en el último elemento para que la información se vaya agregando en el siguiente y en el siguiente regresamos a la parte principal de la aplicación y una vez que ya estamos ahí pues vamos a lo que viene siendo eventos y en eventos vamos a entrar a la opción onCreate o sea las cosas que van a pasar cuando se cree el archivo ya teníamos ahí algo codificado vamos a ir agregándole más instrucciones las instrucciones que no habíamos puesto vamos a poner una de set string to sería esta la vamos a insertar justo arriba de la otra ahí está y vamos a ir con esta bueno lo que vamos a hacer es escoger la posición del ítem key y la vamos a poner como ítem test y ahora vamos a poner un ciclo de if en las opciones de control vamos a poner este if ahí está ahora que es este bueno este lo que vamos a poner abajo ahí está porque tenemos que hacer este una comparación si ustedes abren la aplicación por primera vez y no tiene ninguna grabación entonces se tiene que crear el archivo de grabación si no se ha abierto la aplicación más sencilla se abrió la aplicación entonces simplemente vamos a abrirla para agregarle datos entonces para eso es este if estas son las actividades que ocurren cuando se crea la aplicación entonces vamos a agregar aquí un operador un operador de negación donde vamos a preguntar si está creado el archivo o no está creado el archivo ahí vamos a agregar un equal tenemos que crear el elemento donde se va a grabar el archivo entonces tenemos que regresar a lo que son este los componentes vamos a traer aquí al área de componentes vamos a agregar un componente nuevo un componente donde vamos a guardar las preferencias eh si pues para ahorrar espacio por cuestión de practicidad no vamos a crear un archivo completo vamos a grabarlo como si fuera el archivo de preferencias de la aplicación donde simplemente vamos a grabar los datos en un archivo llamado datos entonces ya está creado podemos regresar a lo que es este el evento onCreate y ahora si vamos a poder agregarle ahí los elementos que nos faltan están en el área de componente y ahí vamos a buscar este uno que había hablado sobre char de preferencias aquí está ok aquí está se ha salido del lugar vamos a volverlo a poner perfecto entonces está referido a data y la llave simplemente es data ya tenemos eso ahora este eso es en caso de que vamos a preguntar si este archivo existe o no existe si no existe vamos a tener que crearlo entonces para creerlo vamos a tener que utilizar un operador johnson y tengan mucho cuidado hay dos operadores johnson que se parecen mucho dice johnson to map y johnson to list map entonces deben de usar el johnson to list map es este y este lo que necesitamos es este hacer un enlace a la misma información que está aquí entonces la podemos copiar lo ponemos aquí en copy y jalamos esta información aquí bien a cual lista de ítems a la lista precisamente quiere tomarlo ahí está lista de ítems ahí está bien y que van a hacer por aquí pues básicamente refrescar la lista dice cuando se crea la actividad este vamos a a colocar lo que es la lista de ítems la lista llave de ítems en el último ítem que esté por ahí grabado si no existe el archivo entonces vamos a crear el archivo y vamos a actualizar la lista aquí hay algo muy importante un detallito muy valioso vamos a tener que cambiar la instrucción que está aquí de de liststream por una instrucción que sea de mapa de lista entonces esta instrucción la vamos a tener que destruir vamos a ir a eliminar bueno antes de destruirla separamos la otra para que no se pongan las dos así eliminar porque la que debemos utilizar es la que se refiere a una lista de mapa entonces vamos a buscar listview aquí está lista de ítems ahora uniré esa pieza ya está escoger que vamos a hacerlo con la lista 1 entonces ahora si ya quedó completa podemos regresar bueno y ahora vamos a agregar un evento el evento el evento va a ser cuando se cierra la aplicación entonces la vamos a dar en agregar y le vamos a poner ahí on stop o sea que se va a hacer cuando este termine de ejecutarse la aplicación ya sea porque tú la cierres o porque este el propio teléfono la cerró porque nos faltó espacio para abrir otras aplicaciones entonces ahí está on stop ahí en on stop vamos a agregar algunas acciones están es una sola instrucción que vamos a hacer para hacer la grabación de la información entonces vamos a activar ahí del componente este que dice echarle preferencias recuerden que lo estamos grabando como si fuera una configuración de la aplicación entonces vamos a grabar en data la información para la operación bueno aquí de los operadores vamos a buscar el operador Johnson que corresponde a esta parte es uno de lista dice listmap this items aquí está listmap entonces le ponemos ahí la lista de ítems a Johnson entonces ahí ya queda voy a ampliarlo un poquito para que puedan ver básicamente lo que dice es que se van a grabar las preferencias en el Johnson bueno ahora vamos a la parte de ver y vamos a ir a lo que es el botón click este es el código que tenemos hasta ahorita lo vamos a tener que modificar lo que pasa es que debemos agregar las instrucciones de mapeo entonces arriba donde dice botón pues hay que agregar este un mapeo aquí dice mapeo primero hay que crear el mapeo de la lista de ítems y luego hay que acomodar el apuntador para poder llegar ahí entonces poner keypaluer es este esta instrucción ahí tenemos que llevar la variable item key aquí está la iba a escribir pero no lo correcto es llevarla aquí está y el valor va a ser el que tenga el 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 textview ahí está el textview esta instrucción esta instrucción que está aquí abajo esta vamos a tener que eliminar porque ahora nos tenemos que referir al archivo es una instrucción de lista ahora en lugar de esa instrucción vamos a poner esta en lugar que hace rato hay que separarlas esta no la vamos a necesitar la eliminamos entonces vamos a agregar del mapa la lista de ítems los ítems que queremos agregar ya estas las pegamos ahí entonces básicamente mapeamos este la lista de ítems creamos el nuevo mapa y en la lista de ítems este vamos a a poner el apuntador el item key con el valor de lo que se capture en el texto y vamos a agregar a esa lista lo que se vaya capturando todo lo demás pues queda igual pues es el momento de ejecutar nuestra aplicación se supone que ya está lista vamos a darle ahí en ejecutar aquí anuncios pero ahí va ya viene nuestra aplicación aquí está nuestra explicación y podemos poner algo y otra cosa ok y vamos a ver si realmente se queda grabado le apretamos aquí el botón de salir la voy a tronar ya la troné ya no está aquí en mi lista y voy a abrirla como una aplicación nueva muy bien este algo no salió bien del todo porque aquí arriba me dice test view y test view quiere decir que por ahí cometí un pequeño error de código pero si se almacenó algo entonces debe haber una instrucción que está aquí extraviada entonces vamos a regresar a lo que es el diseño de la aplicación y ver dónde está el problema de código bueno el detalle por ahí creo que va a estar en lo que es la en el list view sí precisamente está aquí hemos escogido qué es lo que vamos a listar entonces nos hemos puesto el test view 1 seleccionar entonces al no ponerlo pues simplemente puso una cantidad por default vamos a intentar de nuevo ejecutar bien ahora sí ya nos aparece lo que tiene que que se había capturado de hecho aquí está el algo y otra cosa si escribo pues no sé números al azar y los agrego voy a cerrar ahorita la aplicación ya no está aquí la aplicación vamos a abrirla de nuevo ahí aparece lo que escribí entonces este todo se queda grabado y no se borra y no se borra aunque reinicie la aplicación cierro y ahí está ok entonces ya tenemos la aplicación que ya funciona pero pues nos hace falta precisamente un botón para borrar para borrar toda esta información cuando queramos hacer una lista nueva pues necesitaremos borrar la información entonces vamos a a modificar la aplicación de nuevo para agregarle la función de borrado entonces eso pues vamos a ir a la vista de diseño y agregarle un botón yo voy a optar por agregar el botón en la parte de arriba a ver si se deja ahí está ahí está ok y este botón lo vamos a poner ahí de texto le estoy poniendo a ver todo aquí está el texto le voy a poner el botón de borrar ok de una vez voy a hacerle algunas mejoras a mi aplicación este el botón de abajo no más dice botón así que también le voy a cambiar el mensaje le voy a poner ahí al botón le voy a poner de mensaje agregar le voy a poner una mayúscula entonces aquí está el botón borrar vamos a programar eventos para ese botón es el botón 3 que es el botón borrar y ahí vamos a escribir algo de código ahí el código es un poquito más sencillo que los anteriores pero aún así tiene pues algunas instrucciones importantes vamos a poner ahí un mapa list en clear con este vamos a limpiar el mapa luego vamos a limpiar también la lista aquí está esta es para limpiar la lista aquí sería lista de ítems ok y también vamos a tener que limpiar lo que se ve en la pantalla una cosa es que limpies la lista que está almacenada en la memoria o la que se va a almacenar finalmente en el archivo y otra cosa es que limpies lo que ve el usuario lo que vamos a hacer es la lista seleccionarla con la lista de ítems ahí está y este vamos a refrescar los datos entonces con estas instrucciones se limpia la lista vamos a grabar y vamos a ejecutar el programa entonces ya tengo que abrir mi botón de borrar si lo aprieto borrar se borró si cierro la aplicación en este momento y la voy a abrir otra vez pues me parece limpia ya puedo escribir algo agregarlo poner algo para el mandado voy a ponerle leche por ejemplo y tal vez tortillas ok entonces ya queda grabado cuando yo necesite borrarlo pues simplemente le aprieto al botón de borrar si no necesito borrarlo pues puedo salirme de mi aplicación regresar a ella y aquí está mi lista no se borra hasta que yo le de la opción de borrar entonces con eso ya queda completísima nuestra aplicación una aplicación de lista simple que puede grabar datos y conservarlos a pesar de que cierres el teléfono cierres la aplicación y puedes borrarlos cuando tú lo necesites por el momento es todo y que tengan muy buen día